Buenos días, dignas autoridades y familia América que hoy nos acompañan. Nosotros representamos a todos los niños del nivel inicial que hoy quieren hacerse presentes y agradecer a Dios y a nuestro colegio. Nosotros queremos agradecer por ayudarnos cada día a ser mejores personas, por desarrollar nuestra inteligencia y nuestra voluntad, por permitirnos aprender cada día la palabra de Dios desde nuestras aulas, por enseñarnos a orar por nosotros, por nuestras autoridades, por nuestros padres y por nuestro prójimo, por enseñarnos con signos que debemos mejorar. Nosotros hemos aprendido a obedecer a la primera, que en un lugar ordenado se vive mejor y que hago lo que debo, aunque me cueste. Son por todas estas razones que los niños del nivel inicial hoy venimos a decir gracias Señor por permitirnos ser parte de la familia América. Obedecer a la primera.